En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es una tradición en Viernes Santo dedicar un tiempo a la meditación sobre esas palabras que Cristo dijo cuando estaba crucificado. Las últimas siete palabras del Señor mientras vivió en la tierra antes de resucitar. Las últimas palabras que pronunció Cristo antes de morir. Creo que hay que entenderlas desde el objetivo que buscaba Jesús al pronunciarlas. El Señor estaba hablando a los presentes, el buen ladrón, su madre, Dios, Padre, su Padre, que no estaba ausente, estaba presente allí aunque no se le viera. Pero estaba hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Por qué dijo Jesús antes de morir, antes de llegar ese momento definitivo del Viernes Santo? ¿Por qué dijo Jesús cuando sea levantado en alto atraeré a todos hacia mí? ¿Por qué lo dijo? Sabía que iba a morir. Sabía que su muerte era una muerte redentora. Sabía que con el precio de su sangre compraba el perdón de nuestros pecados. Lo sabía. Sabía que su muerte tenía un efecto atractivo al verle crucificado, al ver la grandeza de su amor infinito. El Dios que no solo se hace hombre, sino que se deja matar por el propio hombre al cual está salvando mientras el hombre le mata. Esa es la atracción. Pero también sabía que era muy importante lo que dijera en ese momento. Podía haber estado en silencio. El precio de su sangre se hubiera pagado exactamente igual. Nos hubiera redimido aunque no hubiera dicho ni una sola palabra de aquellas siete que pronunció. Estaba hablando a los presentes. San Juan, María, los demás. Pero estaba hablándonos a nosotros. Porque tenía que decir eso para que nos diéramos cuenta de hasta qué punto nos amaba y de lo que esperaba de nosotros. Cuando habla Juan, nos habla a nosotros. O mejor dicho, como nos aconsejaba siempre San Juan Pablo II, personalicemos. Cuando le habla Juan, te habla a ti. Me habla a mí. Cuando le habla al buen ladrón, te habla a ti. Me habla a mí. Y cuando le habla al padre, está dándote a ti y a mí un mensaje. Es como si alguien, un condenado a muerte, que sabe que le quedan minutos de vida, le diera la oportunidad de decir su última frase, su despedida, su epitafio, su testamento. Pero no para que lo escucharan aquellos que estaban allí, sino para que se enterara el mundo. Y no para desahogarse o vengarse, sino para terminar de llevar a cabo esa obra de atracción que él había emprendido desde su encarnación y que ahora iba a culminar con su muerte y después con su resurrección. Es un predicador, es un ejemplo esto, es un predicador que está en el púlpito. Ha sido elevado en alto. Está en el púlpito. Y tiene delante a una multitud de espectadores curiosos, otros conmovidos, otros recelosos. Y esa multitud que le mira con dolor, con admiración, algunos con desprecio. Esa multitud espera a ver qué dice este predicador en su último mensaje. Y esto es lo que dice. Lo dirige a los presentes, insisto, no está haciendo una obra de teatro. Está hablándole a María, está hablándole a San Dimas, está hablándole al Padre. Pero lo dirige a la multitud que ha recorrido los siglos, contemplando ese momento como si estuviéramos allí. Estamos allí, estamos allí ahora, estamos allí, al pie de la cruz. Está hablando, va a hablar. Va a hablar para ti y para mí, para todos, para los que están allí, para ti y para mí. Está hablándome a mí, está hablándote a ti. Quiere que tú, quiere que yo, lo oigamos. Y quiere que esas palabras rematen, culminen la obra que ha pretendido hacer con su muerte en la cruz. No solo redimirnos, sino atraernos. Atraernos a él, atraernos a Dios, enamorarnos de él, enamorarnos de Dios, porque así es como estaremos definitivamente salvados. Desde esta perspectiva, imaginando que estamos allí y que nos habla, que te habla. Desde esta situación, vamos a escuchar esas palabras, que seguro que van a sonar en nuestros oídos como si las hubiéramos oído por primera vez y posiblemente tendrán de ese modo el efecto que Jesús buscaba conseguir. Es decir, atraeré a todos hacia mí, ya está en lo alto, ya está muriendo. Y ahora nos dice, les dice esto. Primera palabra de Cristo en la cruz. Está sufriendo la burla de los sallones que le rodean. Y eso no es nada comparado con el daño físico espantoso que le han hecho. No es nada. Está sufriendo todo eso. Y habla al Padre. Perdón, perdónales, le dice, adiós Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Realmente no sabían lo que hacían, porque estoy convencido de que ni siquiera Caifás creía en su divinidad, aunque le condenó, porque él confesó esa divinidad. Lo consideró una blasfemia de un loco. No lo consideró la frase de Dios hecho hombre. No sabían lo que hacían. Pedía perdón por ellos, por aquellos que le estaban allí insultando, por los que le habían crucificado. Por ti y por mí. He leído recientemente el título, nada más de una obra, de un libro escrito con datos supuestamente científicos, que afirma que todo hombre tiene un precio, y que el precio medio es de 18.000 dólares. El escritor, después de no sé cuántas investigaciones, ha llegado a esta conclusión. Todos somos susceptibles de vendernos, quizá algunos porque tengan miedo a lo que le pueda pasar a un ser querido, por ejemplo. Otros por ambición, otros por sexo. Caifás, Pilato, Herodes, los soldados que pegaban a Cristo, no sabían lo que hacían. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Y yo? Cada vez que cometemos un pecado mortal, no sabemos lo que hacemos. Habrá gente que seguramente no lo sepa, porque hoy con la inmensa ignorancia que hay, es posible que haya personas que ya no sepan distinguir el bien del mal, al menos en algunos aspectos. Pero tú y yo tenemos posiblemente una buena formación, y sabemos distinguir el bien del mal. ¿Cuál es nuestro precio? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? ¿La pornografía es tu precio? ¿El pecado contra el sexto mandamiento, ese es tu precio? ¿Vendes a Cristo por eso? Porque tú sabes que le estás vendiendo. Tú sabes que le estás traicionando. Tú sabes que estás cometiendo un pecado. ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es tu precio? ¿La soberbia es tu precio? ¿La avaricia? ¿Estás dispuesto a corromperte para escalar en el trabajo o para tener más dinero? ¿Cuál es tu precio? O también puedes decir, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? ¿Tu familia es tu excusa? Porque en realidad eso es sólo la excusa. ¿Cuál es tu precio? Y aún así, siendo nosotros muchos peores que aquellos que le crucificaban, aún así, el Señor dice, Padre, perdónale. Lo dice refiriéndose a ti y lo dice refiriéndose a mí. Lo dice refiriéndose a los millones de católicos practicantes que cada día cometen o cometemos un pecado mortal o un pecado venial. Y quiere que tú lo sepas, quiere que yo lo sepa, quiere que sepas que él sabe que tú sabes lo que haces. Él sabe que tú lo sabes, él sabe que tú sabes que lo que haces está mal hecho. Y sin embargo, sigue siendo tu abogado defensor. Tu abogado defensor sin muchos argumentos para defenderte, pero con un argumento decisivo. El argumento de Jesús era flojo desde el punto de vista de la defensa. O sea, no saben lo que hacen, pero si lo sabemos de sobra, sabemos de sobra cuando cometemos un pecado, al menos en muchas ocasiones. Y sin embargo, él da ese argumento flojo, inservible, ante un tribunal, pero pone en la balanza algo que vale más que un argumento. Y cuando el demonio dice lo sabía perfectamente, y ante el tribunal de Dios, como un terrible fiscal acusador, intenta que seamos condenados, este abogado defensor que tenemos, pone su corazón palpitante en esa misma balanza y termina concluyendo, este es el alegato más fuerte y firme que tengo. Esta es la prueba definitiva de la defensa. Es suficiente, es suficiente. Perdónale, Señor, que no saben lo que hacen, pero incluso aunque sepan lo que hacen, que tú y yo lo sabemos, aún así, él dice, Padre, perdónales. Y esto, este saber que nosotros sabemos lo que hacemos, y este, a pesar de eso, morir para darnos vida y para que seamos perdonados, aún sabiendo lo que hacíamos cuando le ofendíamos, esto nos atrae hacia él. Él vence porque nos ama y nosotros sabemos que no lo merecemos. Por eso, gracias, Señor, por eso. Porque sé que tú sabes y aún así eres mi abogado defensor. Y aún así pagas tú el precio de mi liberación, aunque tú y yo sabemos que no lo merezco. Gracias. Segunda estación. Continuamos como espectadores de aquel trágico espectáculo de la cruz, pero también como personas a las cuales va dirigida toda aquella terrible representación. Jesús, en su segunda palabra, interviene para garantizarle a alguien que aún está vivo la vida eterna. Está crucificado entre dos ladrones, según la tradición, uno se llamaba Dimas, el otro Gestas. Gestas, el que estaba a su izquierda, empieza a burlarse de él, uniéndose al coro de los que estaban al pie de la cruz, provocándole. A otros ha salvado, a otros ha salvado, salvanos a nosotros. Y se encuentra Jesús con un abogado defensor. Él, que es nuestro abogado defensor, se encuentra con un abogado defensor. El otro ladrón, el otro ladrón, Dimas. Dimas se enfrenta con su compañero de crímenes. No sabemos si se conocían previamente o no, es posible que sí. Se enfrenta con él y le reprocha su actitud y le dice que si no le da vergüenza lo que está haciendo. Y confiesa la divinidad de Cristo. Defiende a Jesús y confiesa su divinidad. Y ahí viene la frase de nuestro Señor. Te lo aseguro. Le dice, te lo aseguro. No es una frase cualquiera, dicha sobre todo en un momento tan solemne como aquel. Te lo aseguro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, en un ratito, ya en poco tiempo, estarás conmigo en el paraíso. Hay vida eterna. Y Jesús no está para mentiras, ni mentiras piadosas siquiera en ese momento. Jesús está ya agonizando. Cada respiración le cuesta un esfuerzo y un dolor inmenso. Y no quiere dejar de agradecer a este imprevisto, improvisado, abogado defensor que le acaba de salir allí en la cruz. Mientras todos los amigos habían huido, se encuentra con que un criminal, posiblemente un terrorista, es el que le defiende. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La defensa de Cristo tiene una recompensa. Él lo había dicho ya. Había dicho, el que se declare por mí delante de los hombres, yo me declararé por él delante de mi Padre del cielo. Lo había advertido. Y ahora tiene la ocasión de cumplirlo. Lo que está diciendo que hay vida eterna, y está canonizando a una persona que aún está viva, y no lo está haciendo por su vida ejemplar, sus obras de caridad extraordinarias con los pobres. Lo está haciendo, aunque es un criminal. Pero este criminal acaba de confesar su divinidad y acaba de defenderle. Y cumple Jesús la promesa. Hoy, por haberme defendido, por haber creído en mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Al que se declare por mí delante de los hombres, incluso aunque no hubiera hecho otra cosa, como San Dimas, yo me declararé por él delante de mi Padre del cielo. ¿A quién está hablando Jesús? ¿A quién le dirige esa segunda palabra? Seríamos muy torpes si pensáramos que era una conversación entre dos moribundos o entre tres. Pero allí había testigos que recuperaron esa conversación que ha permitido que llegara a nosotros. Porque se dirige a ellos, por supuesto, y se dirige a nosotros, a ti, a ti, a mí, a ti y a mí. A ti y a mí, que somos pecadores. Que no creo que seamos criminales, como aquellos dos que morían crucificados junto a Cristo. Que seguramente no somos ni siquiera grandes pecadores, sino pecadores del montón. Que posiblemente no tenemos grandes faltas de las que confesarnos habitualmente. Pero que somos pecadores y que lo sabemos, y que sabemos lo que hacemos cuando pecamos. Y sin embargo, Jesús te dice a ti, me dice a mí, te dice a ti, si te declaras por mí delante de los hombres. Yo haré contigo lo que acabo de hacer con San Dimas, transformando a un asesino en un santo. El que se declare por mí delante de los hombres, yo me declararé por él delante de mi Padre del Cielo. Uno de los santos que más me han impresionado, y por el que siento una especial devoción, es San Atanasio, vivió en el siglo IV, los años 300 de nuestra era. Fue deportado de su sede patriarcal, obispal de Alejandría, cinco veces. Fue excomulgado por el Papa Liberio tres veces. Terrible historia. El Papa le excomulga tres veces. Es decir, públicamente rompe la comunión con él y dice que no está en comunión con él. Cinco veces mandado al destierro. ¿Por qué? Porque defendió a Cristo delante de los hombres. Porque en aquella época confusa, tan parecida a la nuestra, en tantas cosas. Cuando la inmensa mayoría de los obispos negaban, o al menos no afirmaban, la divinidad de Cristo, cuando el propio Papa dudaba, dudaba de la divinidad de Cristo, cuando los arrianos tenían el poder en la iglesia, San Atanasio no cedió. Cristo es Dios, de la misma sustancia, el homo usios, de la misma naturaleza que el Padre. Y defendió la fe que había sido proclamado poco antes en el concilio de Benicea, en el cual él había participado. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho. Eso le costó cinco veces el destierro y tres veces la excomunión. Y escribía a su pueblo desde el destierro, su pueblo de Alejandría, que tenía que aguantar a un obispo arriano, un ateo o por lo menos un no creyente católico, que tenía que aguantarle como obispo y que se habían apoderado de todos los templos para poner allí sacerdotes arrianos. Escribía a su pueblo y le decía no os preocupéis, ellos tienen las iglesias, nosotros tenemos la fe. dichoso el que se declara por mí delante de los hombres, yo me declararé por él ante mi Padre del cielo. Jesús está hablando a Dimas pero te está hablando a ti y me está hablando a mí, a mí como sacerdote. ¿Qué es más importante me dice? ¿Qué es más importante que te aplaudan los hombres, que te den un cargo, que hablen bien de ti, los obispos, el Papa o defenderme a mí? ¿Qué es más importante? defender mi divinidad en este momento. ¿Qué es más importante para ti? ¿Que tu familia te aplauda a cambio de no ir a misa para que no te llamen beato o beata? ¿Qué es más importante para ti? ¿Defender a Cristo? ¿Estar con Cristo? ¿O recibir el aplauso del mundo? Cristo en el púlpito de la cruz nos atrae con su muerte y con su palabra. Le dice a Dimas lo que quiere que nosotros oigamos. Si me defiendes, si defiendes mi divinidad, si defiendes mi honor delante de los hombres, aunque tus pecados sean como la grana, quedarán blancos como la nieve. Yo te defenderé delante de mi Padre del cielo. Seguimos meditando sobre ese sermón de Cristo elevado, clavado al madero. Entre respiración y respiración, el tiempo que estuvo allí con la poca sangre que ya le quedaba después de la que había derramado por el camino hacia la cruz. Él quería decirnos algo para atraernos a él. En esta ocasión no le hablaba a San Dimas o al Padre. Él va a hablarle a un jovencito y a una mujer. Había otras mujeres con esta mujer allí, pero es a ella a la que se dirige. El jovencito es San Juan. San Juan, su apóstol predilecto, San Juan, el futuro evangelista, autor del apocalipsis, de sus hermosas cartas. La mujer es su propia madre, la Santísima y siempre Virgen María. Le dice a María, a la cual no llama por su nombre y no porque no lo supiera, sino que le llama mujer. Porque quizás se lo está diciendo a ella, a ella, pero se lo está diciendo a toda mujer, a toda mujer, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dice ahí tienes a tu madre. A ellos le está dando a ambos un encargo, a la Virgen que cuide de Juan. es todavía un adolescente, un niño, diríamos hoy, aunque en aquella época la gente maduraba mucho antes que ahora. Cuida de él, cuida de él. Y a Juan le está diciendo cuida de ella, le está dando un encargo recíproco. A la Virgen le está diciendo que cuide no sólo de Juan, sino de todos aquellos que crean en su palabra, en la palabra de Cristo. De todos aquellos que por el bautismo vamos a ser hechos sus hermanos. Que él nos hace sus hermanos hijos adoptivos del Padre siendo él el hijo único. está convirtiendo a la Virgen en nuestra madre, en tu madre, en mi madre. La está convirtiendo en eso que ella entendió inmediatamente y no ha dejado de practicar. Pero no quiero referirme demasiado al papel de la Virgen porque lo ha hecho siempre. Quiero referirme al papel de la mujer porque por eso la llaman mujer. Cuida del hombre, cuida de él. Es tan frágil, es tan frágil. Aparentemente somos mucho más fuertes físicamente somos muy frágiles, más creo yo que las mujeres que son realmente la parte más fuerte y firme de la humanera. Cuida de él, ten paciencia con él, ten paciencia. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, escuchando a tantas mujeres en el confesionario o en la dirección espiritual, aprendí que uno de los secretos que hacían estables e incluso felices un matrimonio era cuando la esposa entendía que tenía un hijo más y que ese hijo era su marido. No porque no pudiera apoyarse en él, necesitaba apoyarse en él, por supuesto, y tenía el derecho a apoyarse en él, pero que tantas veces era como un niño grande al que había que educar y sobre todo al que había que querer y tener paciencia. Mujer, cuida de tu hijo, cuida de tu hijo, de tus hijos que han salido de tu vientre y también de tu esposo que muchas veces está perdido sin ti. Y cuida de la humanidad, ese don de la mujer del cual hablaba San Juan Pablo II en su encíclica Mulieris Dignitatem, ese genio femenino, no me refiero a genio en el sentido de mal genio o mal carácter, sino al genio, al carácter femenino capaz de cuidar con una ternura que pocas veces alcanzamos los hombres, capaz de sacrificarse, capaz incluso de dar la vida, que ahora se ve totalmente truncada con la tragedia espantosa del aborto en la cual la mujer renuncia a ser madre, renuncia a ser lo más hermoso que puede ser y que sólo ella puede ser, como es llevar a su hijo en su seno durante nueve meses. Cuida de tu hijo, le dice el Señor a María, porque ese ahora que no es tu hijo, ese ahora será como tu hijo. pero le habla a Juan cuida de tu madre, cuida de la Virgen, que no es tu madre, no es la esposa del Cebedeo y que ahora va a ser tu madre, cuida de ella. Sabemos que San Juan lo hizo, se la llevó fuera de Jerusalén, se la llevó a Éfeso y después regresó con ella ya muy anciana a Jerusalén, en torno al año 50, poco antes del primer concilio de Jerusalén, desde donde la Santísima Virgen subió a los cielos en cuerpo y alma. Pero ese cuida de María, cuida de tu madre, cuida de la mujer, no sólo estaba diciendo sólo a Juan, Cristo está dando un mensaje a todos, a ti, a mí, cuida de tu madre, un día te faltará y quizá ya ya no puedas pedirle perdón o decirle que la querías mucho o llevarla esa comida que le gustaba o ese capricho que tenía y que tú sabes que le hacía feliz, ya no podrás llamarla por teléfono, ya no podrás hacerla una visita talvo que puedas ir al cementerio. Ahora todavía puedes o dejes pasar la oportunidad, cuida de tu madre y en tu madre está también tu padre, están todas las personas que te necesitan. En esa María a la que tenía que cuidar Juan, estamos cada uno de nosotros, si en cada uno de nosotros María ve a Juan, cada uno de nosotros en María tiene que ver a alguien a quien cuidar, cuida de tu madre, cuida de esa persona que te necesita, hazlo, un día ya no podrás hacerlo, sabes que un día ya no podrás dar limosna, hoy puedes hacerlo, un día no podrás acompañar al que está triste, hoy puedes hacerlo, un día no podrás dar un buen consejo al que lo necesita, hoy puedes hacerlo, un día no podrás saciar el hambre de un por Diosero, hoy puedes hacerlo, cuida de tu madre, cuida de esa persona que es frágil y que te necesita, déjate cuidar por ella y cuídala tú a ella. con un mensaje particular particular que para mí es especialmente importante, ese cuida de María siempre me lo he tomado muy, muy en serio, cuidar de María significa defender a María, defender a la Santísima Virgen de tantos insultos, desprecios como sigue recibiendo por desgracia algunos dentro de la Iglesia Católica. ¿Cuántas veces han sido los sacerdotes los que han quitado las imágenes de la Virgen de los templos? ¿Cuántas veces que han sido los sacerdotes los que han prohibido que se siguiera rezando el Rosario antes o después de la Misa? ¿Y en cuántas ocasiones sacerdotes han negado la virginidad de María o alguno de los otros dogmas? Si hay algo que sirve o que debe de servir para un católico como una prueba que identifique la catolicidad de su pastor de su sacerdote es si ama o no a la Virgen. Podrá ser un pecador pero si ama a la Virgen seguramente en el último momento aunque sea en el último momento se arrepentirá de sus pecados. Por eso cuida de María tú cuida de María defiéndela pacíficamente pero valientemente cuida de María protege su honor vete allí donde se la venera vete allí donde ella se ha hecho presente en tantos sitios en la historia cuida de ella defiéndela también de los enemigos de dentro de la iglesia y cuida de todos aquellos que llevan en su cuerpo o en su espíritu la huella del dolor o de la ancianidad cuida de todos aquellos que necesitan un hijo que les quiera. y así Cristo sigue en la cruz ha dicho ya tres palabras para que las escucharan los que estaban allí y para que las oyéramos nosotros para que las oyeras tú hoy para que las oyera yo cada día pero ahora de siete llega la de la mitad quizá la decisiva Dios mío ¿por qué me has abandonado? lo dice según una versión del evangelio usando un término hebreo elí, elí le más abactaní o arameo elí, elí le más abactaní elí, elí elí el término con que en un idioma o en otro arameo o hebreo se llamaba a Dios el evangelista hace la traducción Dios mío ¿por qué me has abandonado? horas antes cuando en la noche del jueves después de salir de la última cena estaba en el huerto de los olivos se dirige a ese mismo Dios y no le llama padre le llama papayito papá usa el término más cariñoso que se usaba en su idioma con el cual los niños y sólo los niños no ya cuando se hacían adultos llamaban a su padre le llama abba papá papá papayito si es posible que pase de mí este cáliz pero que se haga tu voluntad papá tengo mucho miedo sudaba sangre del miedo que tenía papá por favor tengo mucho miedo tengo miedo al dolor si es posible que pase de mí este cáliz pero que se haga tu voluntad ahora ha pasado ya por lo peor del dolor la tortura de los latigazos fue espantosa cuando cargó con la cruz camino del calvario no podía andar tuvieron que echar mano de Simón de Cirene seguramente habría perdido gran parte de su sangre ya posiblemente tendría las costillas a la vista y quizá incluso alguna vértebra estaba destrozado la espalda sobre todo también el pecho estaba destrozado para colmo la corona de espinas taladraba su frente sus sienes apenas veía y luego los clavos y alisar en el madero y no poder respirar y tener que apoyarse en la herida de los pies para levantarse un poco y coger aire para después caer de nuevo con un brazo descoyuntado este era el hombre y el Dios que ha pedido al padre a su papá que le ahorrase eso y que ahora le hace una pregunta pero por qué le hace la pregunta era necesario hacerle la pregunta podía haberla hecho sin alzar la voz podía haberla hecho en silencio por qué hizo la pregunta de forma que nos enteráramos porque quería que nos enteráramos él está haciendo su último sermón lo mismo que años antes en Galilea junto al lago hizo aquel sermón de la montaña las bienaventuranzas ahora está en otra montaña en la del Gólgota ha sido levantado en alto y quiere atraernos a él no sólo con el espectáculo terrible de su muerte redentora sino también desgranando una a una sus últimas enseñanzas y esta es esencial porque la pregunta del moribundo torturado por qué me has abandonado es nuestra pregunta es la pregunta del enfermo de Ela que va viendo cómo queda paralizado una parte de su cuerpo de día en día es la pregunta de la joven mamá a la que le han detectado un cáncer y tiene niños pequeños es la pregunta de los que están presos en las cárceles de los dictadores en Cuba en Nicaragua en Venezuela es la pregunta de esos hombres mujeres y niños que viven tranquilamente en su aldea del norte de Nigeria y que llega una banda de musulmanes y mata o incluso secuestra pero es también la pregunta del que no entiende por qué ha muerto su hijo es la pregunta del que día a día ve que no encuentra trabajo es la pregunta de aquel de ti y de mí es tu pregunta y es mi pregunta cuando ante un sufrimiento y a veces insignificante nos dirigimos a Dios y decimos si me amas por qué permites esto dices que eres amor y en cambio no escuchas mis súplicas te estoy pidiendo con humildad con necesidad me has dicho que te pida y que me ayudarás que te pida y que me darás y sin embargo te pido y no me das no te entiendo dudo de tu amor dudo incluso de tu existencia cuántas veces tú has pasado por momentos así y seguramente conoces a gente que en esa crisis se ha alejado o es posible que tú mismo te hayas alejado al menos un tiempo o se haya enfriado enfriado tu fe Jesús quiere que oigamos esta pregunta porque quiere que sepamos que él también la ha hecho la ha hecho la pregunta y no ha escuchado una respuesta no se oyó una voz del cielo como en el tabor este es mi hijo muy amado o como cuando fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista no se oyó una voz que rompiera la oscuridad que ya empezaba a cernirse y a tapar el sol en esa tarde del Viernes Santo no se oyó una voz hubo silencio silencio de Dios ante la pregunta del hijo de Dios lo mismo exactamente igual que hay silencio cuando tú cuando yo hacemos la pregunta Dios mío ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y él estaba en una situación como la que ninguno de nosotros vivirá nunca ni siquiera la peor de las torturas no sólo porque su sufrimiento era inmenso desde el punto de vista físico y no sólo porque era inocente sino porque era Dios Dios hecho hombre Dios que duda desde un punto de vista humano de Dios que pregunta en toda pregunta y una duda o por lo menos una necesidad expresada de una respuesta la respuesta la respuesta vendrá y la dará Dios y no tardará en darla pero en ese momento no vino no tardó mucho pero en ese momento no vino ¿por qué no vino en ese momento? porque el Señor quería que supiéramos que tampoco a nosotros nos vendrá la respuesta a nuestra pregunta cuando la hacemos tal y como queremos que venga vendrá incluso cuando la hacemos pero no tal y como queremos que venga porque queremos una respuesta que satisfaga nuestra razón y lo que viene es una respuesta que debe de satisfacer nuestro corazón el corazón tiene razones que la razón ignora dijo siglos más tarde un católico como Blas Pascal es la respuesta del corazón la que se dio esta tarde en el Calvario y la va a dar Dios muy poco después casi enseguida pero durante un momento hubo silencio para que tú hicieras para que tú hagas para que yo haga lo que hizo Cristo y para que la respuesta venga de ti de Dios en ti de Dios que obra en ti con su gracia y te hace capaz de dar de darte la respuesta que tú mismo has preguntado y que estás necesitando pero no te avergüences de hacer la pregunta solamente espera 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 la respuesta que te va a venir la va a dar Dios te va a sorprender la respuesta porque será la que necesitas escuchar y la que tú tendrás que dar y así Jesús acaba de preguntarle al Padre el por qué no ha escuchado su súplica para que no tuviera que sufrir de ese modo le ha preguntado por qué le ha abandonado pero a continuación expresa una necesidad física todos sabemos que cuando se pierde sangre el organismo reclama líquido y tenemos mucha sed y es necesario beber Jesús está pidiendo agua tengo sed dice tengo sed es una necesidad física así lo entendieron los que le rodeaban y uno de los soldados dice el evangelio que la lanza puso una esponja que la empapó en vinagre para que pudiera beber un poco porque el vinagre aunque sea desagradable sin embargo le calmaba más la sed tengo sed de nuevo en este púlpito en el que está colocado y clavado para que no pueda huir de ahí allí el señor va a decir algo por supuesto para los que están allí para ese soldado que tuvo un gesto de caridad para con él pero está diciéndolo para nosotros te está hablando a ti me está hablando a mí tengo sed tengo sed durante un tiempo yo ya era un sacerdote un joven sacerdote estuve yendo a ayudar a las monjas de la madre teresa las misioneras de la caridad en la casa que tienen en madrid donde recogían a moribundos de sida la mayor parte de ellos los dejaban salir de la cárcel para que murieran allí con las monjas porque les costaba mucho menos que tenerlos en la cárcel casi todos ellos eran drogadictos en todo caso todos eran moribundos y era era espantoso ver a esa gente era espantoso no voy a entrar en detalles de lo que teníamos que ver por las noches porque hacíamos nuestro voluntariado pasando la noche con ellos pero había una capilla a la cual los voluntarios podíamos ir entre entre escena y escena de ayuda a estas personas en unas condiciones físicas muy malas la madre teresa había ordenado que en todas sus las capillas de sus conventos junto al sagrario hubiera solo esta frase tengo sed tengo sed ¿de qué? ¿quién? allí entendí que el Señor en la cruz estaba hablándome a mí y a ti desde el sagrario y estaba diciéndote y diciéndome tengo sed de ti te necesito ¿cuánto tiempo hace que no vienes a verme? porque no eres uno que no cree en mi presencia crees en mi presencia real en la Eucaristía ¿cuánto tiempo hace que no vienes a verme sabiendo que yo estoy aquí? y si puedes venir cada día ¿por qué no lo haces? tengo sed de ti tengo sed de ti tengo sed de tu presencia Jesús necesitaba un poco de agua que un soldado caritativo le dio en la Eucaristía no necesita agua ni vinagre necesita tu presencia y mi presencia tengo sed de ti en la Eucaristía te necesito ven a verme mi corazón mi sagrado corazón brinca de alegría en el sagrario cuando te ve entrar por las puertas de la iglesia como una mamá se alegra cuando recibe la visita de su hijo o un papá tengo sed de ti ven a verme está hablando para que le escuchemos los que hoy meditaremos sobre esto dos mil años después pero también tiene sed de ti y de mí en esa persona que tiene hambre en esa persona que está en la cárcel que está enferma tiene sed de ti y de mí y a veces ayudar a esa persona se vuelve pesado cansado no es una ayuda de un día es una ayuda que se prolonga y a veces es una carga un peso ¿le vas a abandonar? porque ahí está Jesús y a veces puede ser el anciano de tu propia familia o un hijo difícil o un marido francamente imposible y con eso no estoy diciendo que haya que aguantarlo todo pero sí hay que aguantar mucho o un miembro de tu comunidad de tu comunidad religiosa que está pasando por momentos complicados y que quizá él mismo sea un complicado y no solo sea un momento complicado ¿y qué vas a hacer? porque ahí está Jesús que te está diciendo te necesito te necesito allí en aquella capilla de este hogar de la madre Teresa para enfermos moribundos de Sida entendías perfectamente las dos dimensiones Cristo te necesita en la Eucaristía y Cristo te necesita en esos que son despojos humanos y que en cualquier momento ya podían morir en medio de horribles dolores Cristo te necesita Cristo de verdad a ti a mí nos necesita y conviene recordar que en esa persona está Cristo conviene recordarlo para estimular nos ayudarle cuando no sintamos nada por esa persona pero también conviene recordarlo cuando nuestro elevado nivel de solidaridad y de humanidad nos lleva a ayudar a esas personas porque conviene recordar que estamos ayudando a Cristo y que si él dijo el que me defienda delante de los hombres yo le defenderé delante de mi padre también dijo ven bendito de mi padre he tenido hambre y me has dado de comer he tenido sed y me has dado de beber he tenido sed de ti de ti de mí del sagrario de ti he querido entrar en ti con la comunión lo he necesitado más que tú he tenido sed de ti porque el que más ama es el que más necesita al ser amado he tenido sed de ti en la comunión en la eucaristía ven bendito de mi padre has saciado mi sed he tenido sed y hambre y necesidad de medicinas y necesidad de compañía en esa persona que tú sabes que lo está pasando mal y que por solidaridad humana o por caridad cristiana me has dado de comer me has dado de beber me has acompañado ven bendito de mi padre cristo en la cruz en su último sermón te está hablando a ti y está diciéndote tengo sed en la eucaristía y en los que sufren no lo viremos así sea nuestro señor está ya llegando al final si estaba ya agotado destruido cada esfuerzo por tomar aire apoyándose en el clavo en el clavo que taladraba sus pies cada caída para expirar le dejaba aún más sin fuerzas está llegando al final y lo sabe y por eso su sexta palabra dice todo está cumplido cumplido podría decir concluido o terminado cumplido cumplido he cumplido tenía que hacer una labor una misión aquella que él sabía que su madre sabía que tenía que hacer y que él lo reconoce que diré padre líbrame de esta hora pero si para esto he venido para esta hora para esto he venido ahora he cumplido he cumplido he terminado usando una frase de San Pablo que escribirá pocos años más tarde he corrido bien mi carrera dice San Pablo he mantenido la fe he cumplido he cumplido todo está concluido he cumplido pero no le falta otra cosa ha cumplido porque va a morir pero no le falta otra cosa ha hecho una pregunta Dios mío ¿por qué me has abandonado? ha hecho esa pregunta a Dios en público porque quería que la escucháramos porque quería que supiéramos que él sabe lo que es sufrir sin tener una respuesta al por qué sufrimos porque quería que supiéramos que no hay un dolor que a él le resulte ignorado que no hay un dolor nuestro que él no haya probado y más que nosotros porque él era Dios y no vino respuesta del cielo pero eso no significa que no viniera respuesta de Dios la respuesta de Dios llegó no como él quizá hubiera querido no como nosotros queremos cuando le hacemos esa pregunta a Dios por qué permites esto no lo entiendo si eres amor por qué permites esto la respuesta llegó y la dio Dios es decir la dio el propio Cristo que es Dios Dios hace la pregunta y Dios da la respuesta Cristo Dios verdadero hace la pregunta y Cristo Dios verdadero da la respuesta y la respuesta fue su séptima y última palabra padre en tus manos encomiendo mi espíritu no ha perdido la fe no se ha separado del padre sigue creyendo en él y expresa con esta palabra su confianza esta es la respuesta confía confía en la oscuridad confía esta es la respuesta has hecho una pregunta y la respuesta te la da el que ha hecho la pregunta porque él es el que tiene en ese momento más autoridad para dar la respuesta él es el que está sufriendo y la respuesta es fíate el verbo se hizo carne porque se pronunció una palabra y la pronunció una mujer la nueva Eva la siempre Virgen María y la palabra fue fíat me fío confío y aquí la esclava del señor hágaseme según tu palabra me fío yo confío el verbo se despide de este mundo después le encontraremos como resucitado con la misma palabra con la cual entró en el mundo fíat confío una mujer le permitió entrar y una mujer le sostenía al pie de la cruz una mujer pronunció la palabra que le dio paso a este mundo con la encarnación y ahora él teniendo delante a esa mujer decía la palabra de ella la palabra suya para que sea la palabra nuestra tu palabra y mi palabra fíate fíate confía 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 ¿cuándo? ¿cuándo hay que decir me fío? ¿cuándo? pues cuando no tienes motivos humanos para fiarte cuando no hay razones cuando no hay lógica cuando hay dudas decirme fío de Dios cuando todo sonríe cuando rezas y se produce el milagro o cuando ni siquiera necesitas rezar porque las cosas van bien es que ni siquiera entonces dices me fío es en la cruz es en la oscuridad es después de haber hecho la pregunta ¿por qué? cuando tienes que decir en tus manos encomiendo mi espíritu yo señor confío en ti lo ha dicho Cristo y sabía en ese momento lo que estaba diciendo y lo que estaba sufriendo y lo ha dicho para que lo oigamos para que lo oigas tú en tu cruz de ahora mismo para que lo oiga yo señor yo confío en ti yo me fío de ti yo confío pero hay una diferencia entre Jesús y nosotros porque nosotros tenemos el deber de confiar ha hecho tanto Cristo por nosotros ha hecho tanto que para nosotros la confianza no es un acto opcional no confiar en Dios es ofensivo para Dios porque cuando le ves crucificado de esa manera aunque Él no te lo diga te lo dice ¿puedo hacer algo más por ti para ganarme tu confianza? he bebido he apurado el cálido la amargura ¿no me ves como estoy en la cruz? voluntariamente por ti para salvarte para abrirte las puertas del cielo para que puedas vivir eternamente para perdonarte tus pecados para socorrerte cuando estás estenuado y no puedes más y que tengas alguien a quien acudir para compartir tu cruz ¿no te parece que me debes confianza? ¿tengo que hacer algo más por ti? tú que vas regalando tu confianza a cualquier político de turno que te engañan una y otra y otra y otra vez y que sigues ilusionándote con sus promesas aún sabiendo en el fondo que no son más que promesas electorales tú que confías en las palabras de los hombres a pesar de que en tantas ocasiones sino ellos otros te han engañado tú en cambio no eres capaz de confiar en aquel que ha dado la vida de esta manera por ti le debemos a Dios la confianza es un deber Dios tiene derecho a esto se ha ganado nuestra confianza por eso después de haberle dicho ¿por qué? le decimos ahora me fío de ti y no hago nada extraordinario fiándome de ti en esta oscuridad en este aquí y ahora en que me encuentro en este momento en que tú te encuentras mira a Cristo crucificado como se ha fiado de Dios y lo que ha hecho por ti y dile tú padre en tus manos encomiendo mi espíritu me fío de ti y dile a Jesús Señor en vos confío sagrado corazón divina misericordia en vos confío y así con este acto de amor de agradecimiento así estarás cruzando ya el umbral de la muerte para entrar aunque sigas vivo ya en el reino de los cielos y Cristo resucitado por ese acto de confianza estará ya triunfando en ti Jesús Jesús en el reino de la muerte de la muerte de la muerte de la muerte Gracias por ver el video.